Voy a tener que usar como crema de rosa Usa Luriderm Esa crema es tu anis Crema de rosas Madre si yo piensan en crema de rosas Usa aceite de oliva Vamos a ver, llame aceite para miembro ¿Quién agarra? ¿Quién agarra a Escavager? No, 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 no. Looteemos. Es que Escavager esta abajo, madre Entonces,ende, después de estabas jalando pa que sepa Pero a donde caemos? ¿Dónde? Madre, arriba en verde Madre, arriba en verde Después de estajado, man Dele Madre, hay gente hay gente, hay gente conmigo, madre Vale, ok, voy con C, voy con C. Eh, Oscar, sale con C. Vale, equipo completo ahí. Vale, ocupo ayuda, vale. Soy con C, soy con C, soy con C. Vale, está... Eliminado uno, eliminado uno. Bueno, 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 bueno. Vale, sí, vino, vale. Es imposible de jugar así. Eliminado uno. Vale. Sí, yo ni a otro. Vamos a ver dónde estabas. Empezar la 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 aérea. Vamos a coer. Venga. Uh, ok.... Ya se me llegó. Ya se me llegó. Punté aquí y vuelve a la batalla. Lóvas y tu luna es fin. Más que tal que me... que me puso mal con la reina. ¡Colid, mamá! Aquí somos todos. ¡Gracias, agarren eso! ¡Alguien un scavenger! Sí, ese. ¡Pero más! ¡Están andando ahí! ¡Mamá! ¡Ah, bien! ¡No, no! ¡Ajale! ¡Estamos todos juntos! ¡Agarren esto! ¡Algunos! Yo soy el que está más arriba. ¡Ay, weón! ¡No, no, no! ¡Loteamos, loteamos! Bueno, ¿escojan dónde? Aquí, con Gonzárus. ¡Vamos para estar todos juntos! ¡Vean, vamos a sacar este arma que se pueden pichar! ¡Ah, sí! ¡Agárenlo y dispara! ¡Pero apunte! ¡No dispara en Hipfire! ¡Dispare apuntando! ¡Mamá! ¡Tengo que hacer chapa, la tiro! ¡MT-42! ¡No, Capas! ¡MT-42! Vamos a ir No, no tengo idea donde quieren ir Ah, pero vamos a ver Es que la legendaria yo creo que se mueve más Más que esa? Si, yo creo Que tal que yo no trate de voltear y tengo más alina Para que vamos aquí anda? No, yo no lo marqué como punto de referencia Si, dale a la Ahí hay unas cosas, entonces Si, si, quitamos marcas Es que tengo marcas Más, aquí Estranjas se están dando Si, nos damos, si o no? Si, si, pero esperes a que yo llegue, esperes a que no quede No, no me siento preparado Yo tampoco, yo no tengo buenas armas Yo no me siento Ya estamos aquí y aquí Están en rojo, entonces, ¿qué veces les llegamos más por derecha, Soto? Más, huevón Veanlo, yo al chile no tengo armas Aguántela, aguántela Soto, aguántela Soto, aguántela Quebrado Vean más conmigo Ay, mamá, no te hagas lo que le puta le dé la gana Oh, madre Oh, madre Ya, Mercedes Alejandro Madre, me anda a la izquierda Me anda allá Me anda en rojo, verdad Ten cuidado Si, pero está abajo, está abajo Vamos a cerraros, entramos, entramos los dos Estoy con ustedes Madre, veanlo aquí Aquí en naranja, en naranja El más se está yendo, el más se está yendo Se tiró, el más se tiró Yo lo dejaría, yo lo dejaría Yo lo mataron, lo mataron Los de control Down de uno Madre, Madre, para, madre La montaña, la montaña, aquí la para, aquí la para Réame Ok Réame Madre, el más se da un control Más se da un control Y ya no me serán el control Ah, sí, parece muy bien Aquí, una bala Aquí, madre, en naranja Como así En naranja No, tu danes. Madre, sí. Madre, cueputa. Blancos. No lo veo, no lo veo. Igual ahí no, no. Ok. Pero esto me tiene armas, tu danes, cuepo. No lo veo, no lo veo. No veo a nadie, ¿por qué no vamos? Vamos los tres y subimos juntos las escaleras. Ve acá, acá gente, acá gente. Cayó, no lo veo. Ok. Ahí va. Voy con los aroes. Sí, ahí está, no lo veo. Vamos, vamos, vamos. Es el smoke es mío, no lo veo. Es el smoke es mío. Ok. Ok. Madre, están arriba. Uy, Madre. No, no, no. Sí, justo atrás soy yo, Madre. Madre. Aquí vamos subiendo, vamos subiendo, estamos subiendo. No sé si me pushean. No, no, no. No, no, no. Estoneado, estoneado. Madre, hay uno. Hay uno. No, 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 no. T1, T1. Qué buena, Madre, qué buena. Madre. Madre. Hay caja de placas, hay Sacho. Y una puxhado, una puxhado, una puxhado. Sí. Madre. Buen puxh, buen puxh. Madre, madre. Eso me tiene... Ahora yo no sé ni qué agarrarme. Madre, está ahí, Madre. Madre, está Type. Madre, está Thompson. The M19-12. The M19-12. The M19-12. The M19-12 is good. Madre, Thompson is a classic. The Thumper. It was very cool. Madre, hit the M19-12. Madre, hit the M19-12. What do we do? What do we do? The Thompson is a classic. Madre, give the money, Alfonso. Give the money. 2x3, throw it here to the ceiling. Madre. And throw it in GV, in case of. Madre. Where are you from? Ah, okay, okay. Gas is right on your tail. Throw the loadout from here up, Alfonso. And throw the UAB as well. Okay, go, go, go. Here comes the... What? Give me the money, Toto. See what there are people. But what, Alfonso? We have the money. The store is here. Fire sale. Fire sale. No, but buy the loadout. The loadout doesn't have fire sale. Throw it once. I'm waiting for the UA. What? Yes, but Alfonso, throw the UAB. What? What the hell? I have 4 feet and I don't know where. There it is. One of the bullet. No, there's no bullet. No, there's no bullet. No? No. No. I already went to the bullet? Ah, yes, I do. I'm fine. Madre, I'm going to kill you. Madre, no. I have to kill you. The Sniper. I've got more loadout, Alfonso. She has more loadout and shots. Sniper. There's a loadout, Alfonso. I see it. There's a loadout. Man, I'm going to kill a buddy here. The location mark for you. I have to kill you? He's going to kill you. To see him? There's a loadout. There's another one. Yes, there's another one. What amount? Not that is. Oh my... Man, ¿me va a inspeccionarlo? ¿Qué rayos? No, no, tiene. Ah, madre, qué asco. No, las armas de Vanguard no tienen por el momento. Madre, culo. Madre, está todo en el mapa, pero se ve lindo, madre. Realmente, es el blanco condorado. ¿Eso qué es? Quiero ver. Fonzo la tiene, ¿sabes? ¿Esa que usted dejó ahí, qué es? Es el E-44. Es el E-44. Sí. Toma, Alfonso, ve esto. Madre, yo todas las veo como tan parecidas, madre. Madre, qué chuzo se ve. Se ve bien, bravo. Chao. Madre, agarramos ese logro. ¿Cómo están las plates? Adelante. No, no. Ah, no, pero más allá. Madre, ahí el circulo. Adelante, ya, interés, ya. Adelante, ya, interés, ya. Ah, no, es un... Es un Recon. Estamos haciendo Recon, aquí empeante. Madre, es hacer, llame UAB. Madre, vamos a ghostarnos. No, no vamos a ghostarnos. No, no, no va a ghostarnos. Madre, que me ext convence. Madre, suave, si no!! Madre, ya, no, no, ¡no! y gas masca hay demasiada gente que van a cruzar a través de nosotros aquí dejé un pichazo también para que agarren down uno ojalá llevarse uno si yo llevo un bumbu va que quiera en precision para que agarre su top yo digo ir por este ma que esta por no ya ya si ese ma esta solo acaba de agarrar la loadout yo digo ir por ese ma y ghostean otro ya tembleble no se si va a chance de ghostearse ma ve al pich caso de gente que bomb bueno que van a irse o no? no no son muchos son muchos ma dos aros son muchos son muchos son muchos son muchos y para que dicen que asi este 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 no 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 vamos bien en esta ma es bastante rápido ma agarramos este camión para rápido que no 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 bueno alfonso dice my linda no no vea este esta es de win bueno faltan muchos teams ah si ya la cargó este que si que hice me parece que esta de win el master aqui el master aqui vealo ahí va ahí va el bounty se fue para abajo se fue para abajo osea no lo vemos ma agarramos esta plata a ver voy a agarrar esta plata ma es ma estamos separados osaros esta solo osaros esta solo si no se ve voy voy esta agarrando aqui esto ma eso se dura mucho en venir play no es que alfonso esta agarrando esto esta agarrando plata que no ocupamos ah ok ma compres otro logro di me gusteo y le de alfonso le de el sniper ma ok ok guarda esta tienda trate trate de no darse ma puede venir ma puede venir ma si voy 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 y si estupido voy hace como 50 años no eso es mentira toma alfonso si pero tiralo donde estoy yo ma o ma es que pereza play si esta ya ya lo tengo aqui marca osea lo donde vio gente tiralo tiralo aqui alfonso miro tira too miro ya ya tira 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 Lleva la STG, lleve la STG mejor, se me ha de ahí. El Fijo sabe más que usted. Sí, eso sí. ¿Estaban a zaros? Está aquí cerca. No, no, pero sí, esperábamos cerca. Quedámonos aquí, Alfonso. Qué puchazo de Zoom tiene esta carma, eh. Bueno, sí. Madre, pero es un bueno. No. ¿Usted es el que está disparando, zaros? No. No, señor. Alfonso, creo que no tiene glint, Alfonso, es una car. Sí, eso es lo que iba a preguntar, madre, si esas tenían glint. Yo les puse que no tenga, pero ahí, yo no sé si funciona, yo creo que sí. Yo le puse el glint concealment. Madre, yo le puse, yo le puse, yo le puse casi que lo más rápido posible. Ok. El gas está cerrando, relocate la zona segura. Vamos, izquierda, derecha. Madre, izquierda, diría yo, izquierda, que es para arriba. Sí, madre. Yo iría como por esa tiendita, digamos. Yo iría como por esa tiendita, pero en realidad no tenemos que movernos. Deja, cuánto tengo aquí a ver. No. Un mal000. Pero no hay ni la pierda. No hay ni la pierda. Madre, ¿Dónde están disparando? ¿Por qué no le dan toda la plata, su... eh, el mundo? Madre, suave, suave, suave. Madre, pero... pero... Tratemos de ganar, no hay ni... Madre, UEV. Tratamos de ganar, Osaros, porque no vamos allá, jala la tienda, ya vi un maje, ya vi un maje Marque, 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 donde? Down! No Allá en azul No lo veo En azul? Si No, no lo veo Se eliminó Man, que tal me quede sin sonido Man, esta hora no tiene nada, casi nada, bullet drop, 200 metros y fue directo Man, que tal? Tengo tres balas Yo le puse eso Man, balas, yo tengo, yo tengo balas de sniper Man, ¿compramos UAV o qué? Si, 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 si Tome Llego que lo tire, porque vamos a comprar otro Dile uno Si, si, si No, pero uno No, yo no tengo, yo no tengo Si, 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 si Quedan... ...10 teams No, yo voy a pelearnos con estos Verde Man, suave, suave, quedémonos arriba, quedémonos arriba Ya, si, por eso, yo voy a pelearnos con verde verde Pero vamos con cuidado, porque ya la gente está campeando, puede estar en cualquier esquinita Cautela Man, solo está campeando ahí Revisen, revisen la montaña Creo que tenemos la zona de arriba Si Vean, rojo y naranja y en la tienda Ahí es donde hay gente, rojo, naranja y tienda Rojo, naranja y tienda Eso es un team Ahí dos tiendas La tienda Cluster, cluster, cluster Bombing Vean, bien, 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 estamos aquí en Safe Zone Más, a ver, cuidado, se lo vuelan, madre Genia Si, madre, no se lejen tanto, madre, no se lejen tanto No, nosotros estamos aquí Ya, 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 ya Desde aquí Desde aquí vemos todo el mapa, madre No, no importa Más, Saros, hay gente, de verdad, en suerte hay gente Ten cuidado Más, no vemos a esa gente, Saros, desde acá no lo vemos Si No, nosotros no vemos Más, si pueden venir, más, ya Tengo un team sin plates Más, déjale, a ver Ahí vamos, ahí vamos Yo me quedaría arriba, madre Sí, ya están bien Más, necesito hablar de ER Ya Toma ¿Dónde, Saros? ¿Dónde? ¿Dónde? Como más trasero de las marcas que... Ah, detrás de ese muro Ya lo vi Más, le estoy dando, madre Más, en azul En azul, en azul hay un maja En atrás de esa barra, en azul En azul, ya se va a mover, ya se va a mover, ya se va a mover Ya se va a mover, ya se va a mover Tiene que moverse, no hay kit Digo mapa, digo mapa Digo mapa, digo mapa Gas está cerrando, enemigo En reducido No hay No hay, todo el DR de otra vez No hay quebrado, no hay No hay quebrado, no hay quebrado No hay quebrado No hay quebrado, no hay quebrado No hay quebrado, no hay quebrado 30, aunque sea No hay, no hay quebrado 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 Más, aquí, aquí gente Vamos por derecha Vamos por derecha Ya lo vi Vamos arriba, para arriba Vamos para arriba Tiene razón Osarus Tiene gas, tiene gas Tengo precision, ¿puedo tirar el precision? Eso más Más, yo digo que sí Ok, ya se los voy a tirar Para que se asusten Sí Ya se lo tire, ya se lo tire Usted puede entrar Osarus Yo no Usted Alfonso, yo no puedo entrar Aquí vamos, aquí vamos No leí a nadie No leí a nadie otra vez Un golpe por aquí Lleí a nadie otra vez No leí a nadie otra vez No leí a nadie otra vez No, no se adelante mucho Más, no se adelante mucho Tengo caja de plates Tengo caja de pláteres Eliminado Team wipe, Team wipe Que dan 5 team Tengo caja de pláteres Tengo caja de pláteres Tengo caja de pláteres De una vez O sea, es el culo Otros teams quedan Vuelen ojo, vuelen ojo, quedémonos aquí arriba Allí hay Mae En azul En rojo, en rojo hay Mae Aquí no estamos en safe zone No importa, no importa, nos vamos con el gas Vamos a bajar una, vamos a una grada, vigilen Cuatro teams Quedan tres teams más Rojo En los dos rojos hay gente, de verdad No bajen, no bajen No bajen ¿Qué hay un team? Tres contra dos Tres contra dos AR Sí, ahí está Tenemos, tenemos Bajo una más Cuidado, cuidado Los tres juntos, los tres juntos, los tiraron closer Si Noto uno Cuidado con el fluster, cuidado con el fluster El gas está cerrando, relocate la zona Madre, se me pegó, me pegó Madre, están solos, están solos Down uno, down uno Alfonso Mi vida, vaya ahí, ese Down uno, down uno, solo queda uno Tres stone Estudiado Ya, eliminado, eliminado Buenísima 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 Idiota, vean mis kills Nuestro primer buen Iliota Una vez Cállese, cállese Cállese, cállese Cállese Madre, buena animación sinceramente Sí, sí, está chuso Madre, qué tal mis kills, qué tal mis kills, ven las kills Y el daño respectivo claramente Claramente Nice, nice Madre, qué buena Bajémosle a la posa, por